Aquí estamos con Areisi e Ileana, Areisi e Ileana. Ileana ayer, fíjense, menos de 24 horas se hizo un aumento de senos y está encantada la vida, con su molestia por supuesto, con su apretación en el pecho como dicen las pacientes que es normal y Areisi está aquí cuidándola, protestando un poquito porque dice que anoche no pudo dormir bien, pero no se puede tener belleza y dormir bien. Y además se está preparando, está embullándose, está seguro que se va a hacer un procedimiento aquí porque tenía un gran peso, bajó, volvió a aumentar y esas cosas, ese bajar y subir de peso trae como consecuencia por supuesto que la piel vaya cediendo. Pero bueno, quiero que me cuentes Ileana, cómo te sientes, cómo te fue, cómo te sentiste en todo el proceso, si te sentiste segura. Bueno, yo no sé de aquí a un mes qué tan más linda voy a estar, pero yo sí tengo que darle muchas gracias al equipo que me atendió porque yo en menos de 20 minutos después que salí de la anestesia estaba montándome en mi carro. Así mismo es, así mismo es. Mi anestesia fue maravillosa, los dolores normales, pero yo me siento bien, no sangrados, no vómitos, nada. Yo hasta ahora lo único que tengo es dolor. Tú sabes que Ileana, hace unos días, la semana pasada, nosotros transmitimos en vivo una cirugía de aumento de seno. Yo lo vi. Justamente, tú lo viste. Bueno, y es increíble, todo el que nunca ha visto una cirugía, pues piensa que los chorros de sangre corren, qué sé yo. Y no hay absolutamente ningún derramamiento de sangre. Yo he explicado ayer también en el vivo que antes, sí, por supuesto que se abría ahí como realmente como los cerdos o que esté feo la comparación, pero ya no, ahora se va cortando y se va cauterizando todos los vasitos y no hay ningún derramamiento de sangre, por eso es que no estás pálida, tienes tu color normal. Además, la anestesia cada día es más segura y la recuperación es muy rápida. Y como el procedimiento en sí del aumento de senos es tan corto, pues por supuesto el tiempo de anestesia es muy corto. No tienes reacciones secundarias, efectos secundarios. Tuve ninguna, ningún efecto secundario, no un vómito, ni siquiera estuve mareada. Yo me desperté, estaba como un poco sonsa cuando estaba saliendo del proceso de anestesia y pedí que me sentaran. Porque ya sentaste, sentiste que te sentías bien. Y cuando miro alante, mi esposo, yo, ¿qué haces aquí? Dice, ya, vengo a buscarte a la casa. Y yo terminé mi operación ayer, 2 y 30 de la tarde. O sea que hace menos de 24 horas. Bueno, ahora cuéntame tú, ¿cómo fue que te embullaste? ¿Y qué te quieres hacer? Y todo el proceso ese, porque los hombres, con perdón de ti, con perdón de todos los hombres, son un poquitico más cobardes que las mujeres. Bueno, hace aproximadamente, como unos 5 o 6 años atrás, yo tenía 300 libras. Wow. Decidí bajar de peso, primero haciendo mucho ejercicio de cardio en un gimnasio. Y después, bueno, cuando ya logré bajar al peso que tú querías, cogí las pesas para fortalecer el músculo. Bueno, entonces, después, al cabo de hace, bueno, dos meses atrás, tuve un accidente de auto, el cual no me permitió ir de nuevo al gimnasio, porque quedé un poco adolorido. Y debido a eso, aumenté unas libritas de peso. Entonces, le dije a mi esposa que, bueno, que ella primero, porque es una mujer, que después de ella, bueno, yo... Además, ella primero, porque es una mujer, además, a ver cómo lo pasa. A ver cómo lo pasa, para ver si yo me decido. Prueba, prueba, a ver si tiene veneno primero. Y entonces, bueno, ya, hacerme lo que me gusta, porque nosotros también tenemos que darnos el... Claro que sí. Ese gusto, todo lo que puse el trabajo y trabajo y trabajo. Claro que sí, claro que sí. Estás clarísimo. Un gustico, un gustico de la mujer. Estás clarísimo. Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a sentirse bien, a mirarse al espejo y decir, bueno, este es el cuerpo que yo quiero tener. Así es como yo me quiero ver. Y tal y como tú te ves y como tú te sientes, te vas a proyectar hacia los demás. Exacto. Es el reflejo hacia los demás. Van a mejorar. Ahora van a mejorar las relaciones matrimoniales de ustedes. Aunque sean buenas, no importa. Siempre hay como un ingrediente. Una cosita. Una cosita. Un toquecito, un poquito de sal o un poquito de pimienta. Y exactamente te va a pasar a ti. Y con los demás también te vas a proyectar mejor. Ella más segura, tú también. Así que me alegro por los dos. Y ya tú ves que no es nada. No me dejó dormir anoche, pero está bien. Bueno, está bien. Está bien. Ese es el precio. Así que si ustedes quieren tomar la decisión que tomaron ellos dos, y además en pos de eso, de mejorar sus relaciones matrimoniales, las relaciones laborales, en fin, las relaciones con el mundo entero. Lo único que tiene que hacer es marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics Seguir. Gracias. 3052649636.